Toca salseo, toca lo que os gusta, toca pronosticar los resultados de la jornada 11 dentro de la Liga Smart Bank. Dentro vídeo. Estos vídeos vienen de la mano de Kicktip, la aplicación que nos permite desarrollar todos estos vídeos y esta competición. Tú también puedes crear dentro de la aplicación tus porras con los colegas para competir contra ellos cada fin de semana. Así que bueno, gracias también a la gente de Kicktip por permitirnos desarrollar todos estos vídeos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal y lo que digo siempre, bienvenidos a vuestra casa y a la casa de la Liga Smart Bank. Antes de comenzar, lo que os suelo decir, suscribíos aquí abajo. Estamos muy cerquita de los 25.000 suscriptores. Si tú quieres formar parte de esta familia, si quieres formar parte de este canal, suscríbete y activa notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subo cada día, además de dejar tu me gusta. Si te molan esta serie de pronósticos, deja tu me gusta aquí abajo, que no cuesta nada. Si lo tienes ahí, ya lo tienes ahí. Ya estás queriendo darle al like. Si lo sé yo, lo sé yo que te estoy viendo, que quieres darle al like. Vamos con esos pronósticos de la jornada. Lo primero que voy a hacer es ver cómo me ha ido en la jornada anterior, en la jornada 10. Ya lo tenéis en pantalla. La jornada 10 con ese Cartagena-Albacete, que pronostiqué 1-1, quedó 3-1. La verdad que no anduve fino en el primer resultado. Tampoco anduve fino en el segundo. Pronostiqué un 2-0 y ganó el Oviedo 1-2. Leganés-Mirandés, dije yo, 1-0 para Lega. Y dijo el Lega, pues vale, pues 1-0 y te doy cuatro puntitos. Así que este nos fue bien. El Zaragoza no lo acertamos. La Ponfe tampoco lo acertamos. Le puse a la Ponfe un 2-1 y perdió 0-3 con el Sabadell. Fue Labrada-Tenerife, puse un 2-1, quedó 1-1. El Lugo tampoco lo acerté, pero luego, ojito, porque vino la maravilla de la jornada. Vino el momento en el que yo me iba a llevar los puntos. A partir de esa Almería-Girona le puse un 2-2, quedó 0-0. Dos puntitos que me llevé. El Logroñés al Corcón le puse un 1-0 y quedó 1-0, así que cuatro puntitos que me llevé. Sporting Castellón le puse un 1-0, también cuatro puntitos que me llevé ahí. Y cerró la jornada el Málaga 0-3. Yo le puse una victoria al Español por 1-2. Finalmente fue por 0-3. Mucho más abultada de lo que yo esperaba. Así que con todo esto me llevo en la jornada 10-16 puntitos a la buchaca. 16 puntitos a la puntuación total que tengo de 122. Y vamos a ver entonces cómo está la clasificación. Si tú quieres participar en esta Liga de Pronósticos, si quieres competir contra nosotros, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas unirte a nuestra competición. Tan solo tienes que poner tu correo electrónico y ya estarás compitiendo y jugando contra más de 1.200 personas que estamos ya unidas a esa Liga de Pronósticos. Así que aquí abajo en la descripción tienes el link para unirte a esta competición. Y la clasificación se queda conmigo decimotercero. No está nada mal, la verdad. Yo estoy contento con mi clasificación. Somos muchas personas y estar ahí es un lujo. Arriba en la tabla está Jangel Barrabaja Fernández que está líder con 145 puntos. Grande Jangel ahí el líder de la clasificación. Está cerca David Mejía que ha perdido un puesto y tiene 139 puntos. José con 130. Alba Troxbal tiene 129. Están las cosas muy apretadas. Juanjo28 también anda por ahí. Carcerre, Totemic, Alexgar, José Luquince. Hay bastante gente aquí en la clasificación en la zona alta. Y después en la zona baja tenemos también... Mira, de Special One me ha llamado la atención por su nombre. Paquito05. Bueno, hay bastante gente aquí en la porra participando. Y están las cosas muy igualadas porque si os fijáis estamos todos ahí con 119, 120. Bueno, todo en un puño, ¿no? 145 tiene el líder que es Jangel. Así que está todo muy apretado en esta liga de pronósticos. Venga, vamos con lo que os mola. Vamos con el salseo. Vamos con los pronósticos de la jornada 11 que arranca con ese Albacete Balompié Leganes. Es el partido que abre la jornada. Yo creo que este partido se lo va a llevar el Lega, ¿eh? Creo que se lo va a llevar el Leganés. Voy a ponerle un 0-1 al conjunto pepinero. La verdad que es un partido que puede estar igualado porque el Albacete viene en buena dinámica. Perdió el último partido contra el Cartagena. Pero venía en buena dinámica el equipo de López-Galai. Lo que pasa es que el Leganés es un equipo que está bastante por encima en cuanto a plantilla. Después tenemos un Cartagena-Logroñés. Viene en buena dinámica el Cartagena. También viene en buena dinámica el Logroñés. Pero le voy a poner los tres puntos al equipo de Cartagonova. Le voy a poner un 2-1 porque es un partido también bonito. Mirandés-Sporting en Anduba. Campo complicado. El Mirandés de José Alberto. Vuelve a verse las caras José Alberto contra su exequipo. Contra el Real Sporting de Gijón. Bueno, partido en Anduba. Le voy a poner un 1-1. Creo que Anduba es un estadio bastante complicado para sacar los tres puntos. Un empate yo creo que sería lo normal del Sporting y el Mirandés en Anduba. Español-Club Deportivo Lugo. A pesar del naftismo, a pesar de la buena dinámica que tiene el Club Deportivo Lugo. Ganar en Barcelona el equipo Perico ahora mismo es muy complicado. Creo que se lo va a llevar el Español. Creo que el partido va a ser de color blanqueazul. Blanqueazul por 3-1 para el equipo de Vicente Moreno que está en buena dinámica. De hecho, lleva 23 puntos y es líder. También en buena dinámica el Lugo. Pero creo que es muy difícil que saque los tres puntos el Club Deportivo Lugo de Barcelona. Más partidos que tenemos por aquí. Este es Sabadell-Málaga. Ojito, el Sabadell que viene de perder. El Málaga también viene de mala dinámica. Voy a ponerle un 2-2. Voy a dar un resultado abultado al partido. Porque el Sabadell viene de perder en el último minuto contra el Almería. De hecho, con gol de Ramazani. Y el Málaga viene de perder contra el Español 0-3. Por cierto, chicos, ya estoy en TikTok. Así que si queréis podéis seguirme por allí con el nombre de usuario arroba senenmoran. Y si no, os dejo también el link en mi descripción para que me podáis seguir en TikTok. Que estamos haciendo cosas muy chulas por allí. Así que venga, seguidme en TikTok. Animaos que es una nueva red social que me he creado el otro día. Los dos equipos vienen de derrotas. Así que bueno, le voy a poner un empate. Rayo Vallecano-Almería. Partido, yo creo, igualado dentro de la Liga Smart Bank. Le voy a poner un 2-1 para el Rayo Vallecano. El Almería es verdad que viene de ganar. Pero creo que el Rayo necesita los puntos. Y en Vallecas es un equipo fuerte. Alcorcón fue el Labrada. Ojito a este partido que el Alcorcón se la juega. Y es un derbi. Pero yo creo que lo va a perder el Alcorcón. Creo que se lo va a llevar el Fuenlabrada. Le voy a poner un 0-2. La situación del Alcorcón es muy delicada, ¿eh, chicos? Situación muy delicada del Alcorcón en la Liga Smart Bank. Que ha perdido contra la Ponfe. Y que no ha arrancado nada bien esta temporada. Real Oviedo-Castellón. Duelo de necesitados. El Castellón viene de 5 derrotas consecutivas. Y creo que el Real Oviedo se lo va a llevar en el Tartiere. Creo que va a ganar el equipo de Ziganda por 2-1. Porque el Castellón, chicos, llega bastante, bastante mal al partido. Real Mallorca-Ponferradina. La Ponfe lo tiene difícil en Somoix. Creo que ahora lo he dicho bien. Que ahora lo he dicho bien. Voy a ponerle un 2-1. No, un 2-0 a favor del Mallorca en Somoix. Es un campo muy complicado el de Somoix. Es difícil llevarse de allí los puntos. Así que se lo voy a dar al Mallorca. Creo que he dicho bien Somoix. Creo que ahora lo he dicho bien. Creo, creo. Gente de Mallorca, creo que ahora lo he dicho bien. Tenerife-Real Zaragoza. Se la juega Fran Fernández. Se la juega Rubén Baraja. Yo creo que el que pierda va a la calle. Así que le voy a poner al partido un 1-1. Yo creo que va a acabar en empate. No sé por qué me da que este partido va a acabar en empate entre Tenerife y Real Zaragoza. No sé vosotros. También en comentarios podéis dejar vuestros pronósticos. Lo que pensáis de la jornada. Cómo creéis que va a quedar vuestro equipo. Aquí abajo en la cajita de comentarios podéis dejarlo. Y cierra la jornada ese Girona-Las Palmas que creo que va a acabar con victoria gerundense por 2-1. Los dos equipos vienen de partidos difíciles. Las Palmas viene de perder. Y el Girona viene de empatar. Pero que sabe a derrota porque el Real Zaragoza le metió dos goles del minuto 90 al 95. Así que bueno. Estos son mis resultados. Vamos a repasarlos ahora mismo rápido. Albacete 0, Leganes 1. Cartagena 2, Logroñés 1. Mirandés 1, Sporting 1. Español 3, Lugo 1. Sabadell 2, Málaga 2. Rayo Bahicano 2, Almería 1. Alcorcón 0, Fuela 2. Oviedo 2, Castellón 1. Mallorca 2, Ponferradina 0. Tenerife 1, Zaragoza 1. Girona 2, Las Palmas 1. Estos son mis pronósticos de la jornada. Tú aquí abajo, ya sabes que puedes dejar el resultado para tu equipo. ¿Cómo crees que va a quedar? Dices tú, pues yo creo que va a quedar 3-0. Pues lo pones en la cajita de comentarios que no te cuesta nada. Revienta ese botón de like. Si te mola esta serie de pronósticos, si te mola esta liga que hemos formado, tienes que dejar ese pulgar arriba. Y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.